Música Ciudad Magazine Viral es un 10. La prenda preferida de Pampita son los vestidos. Define su estilo como clásico y elegante. Sin embargo, Pampita, 40, siempre marca tendencia con sus outfits. Le gusta lucir prendas únicas, que no pasen desapercibidas. Cada vez que asiste a un evento, da cátedra de estilo y originalidad. Música En esta oportunidad Carolina se hizo presente en la tapa de los personajes del año de la revista Gente y sorprendió con un vestido blanco, sin espalda y que dejaba ver su pierna derecha. El escote era armado, con forma de corazón. En las terminaciones, la prenda se destacaba gracias a impactantes brillos plateados. Música La modelo completó el look con un clutch plateado con brillitos y unas sandalias de taco alto haciendo juego. Muy diosa. Música Música